Y les queremos presentar a Lola, una niña de nueve años que como otros muchos niños va al colegio. Lola este curso está preocupada porque algunos compañeros se meten con ella. Ella es el personaje principal de la novela de Matías Fernández, un profesor de informática, escritor de corazón que con este libro ha querido abordar temas como el acoso escolar desde la perspectiva de los niños. Matías lleva 20 años trabajando con niños como profesor de informática. Después de dos novelas y un libro de relatos asegura que era el momento de adentrarse en la literatura infantil. Y Lola, super Lola, le dio esa oportunidad. Aunque la tarea, nos cuenta, no ha sido fácil. A mí por lo menos me ha costado trabajo intentar ponerte en la piel de un niño y qué le gustaría a él, a ella, leer. Entonces he querido hacerlo en primera persona, para que no sea un narrador, para que no sea yo el que va contando la historia de Lola, sino que sea Lola la que va contando sus propias vivencias. Vivencias que pasan por el vacío que a Lola le hacen algunos de sus compañeros por ser diferente. O sus reivindicaciones como una carta que escribe al alcalde pidiendo un intérprete de lengua de signos para su amigo Robert. Su autor lo ha acompañado de material didáctico y hasta un blog, para que en clase y en casa se puedan abordar estos temas. A parte del tema del acoso escolar, pues bueno, pues hay otras reivindicaciones. También no es solo el problema que le acuse a Lola, sino que sus otros amigos también tienen otros problemillas. Entonces Lola, pues bueno, con esa filosofía, con esa idiosincrasia que tiene tan pequeñita de ayudar a los demás, a veces casi más que a ella misma, pues bueno, pues va planteando esas situaciones y las actividades van enfocadas en ese aspecto. Si quieren conocer a Super Lola y a su autor Matías, sepan que el libro se presenta esta tarde a las seis y media en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ojíjares.